Día, noche, yo de la libreta no me he despegado Mi papá a casa no ha llegado ¿Qué le contaré a mi hermana menor? De veras papá, compré tu palabra de honor Todo te lo cuento porque lo siento Te cuento todos mis problemas En cada uno de mis temas Cuando no tengo nada que hacer La mera neta no sé qué hacer Día, noche, ya son las 7 de la noche Y no escucho su coche Me extraña, me engaña, pero en su cara se empaña Mejor que se te quite esa maña Yo aquí echando de ganas Todas las semanas Día, noche Día, noche Día, noche ¿Por qué? Desgastas la hada Ahí estás Toda desprumada Tú la sigues escuchando Yo la sigo rimando Te la afirmo, te la confirmo Te regalo mi firma Si usted la confirma Si te niegas Me lo niegas Escucha mi arsenal Cambia de canal Los amigos se respetan No se matan Si te niegas Me lo niegas Escucha mi arsenal Cambia de canal Los amigos se respetan No se matan Bueno, espero que os haya gustado este Tema Este, fuerza polar Se llama fuerza polar Fum, fum, fum Y pues nos vemos en la próxima Dale like si te gustó Y pues Está chido Sigue jugando Yo no pude pasar de tercer nivel Pero Tú puedes Yo sé que tú puedes Pero bueno Espero que te haya gustado este Rap Fuerza polar Y pues Dale like si te gustó Suscríbete Comenta Y pues Nos vemos en la próxima Samos y Zamas